Hola, soy Nando Niraola, prensa de Tandago. Cuando queráis comenzamos con Nando Niraola. Decía que mañana a 17 horas puerta cerrada y posteriormente rueda de prensa de Ernesto Valverde. Tenéis el micrófono ahí y comenzamos. Juan Andoni, ¿con qué sensaciones te mataste tú del Vicente Calderón del partido de ayer? Hombre, yo creo que es evidente que no es un buen resultado. Ya lo hemos sufrido en las dos eliminatorias anteriores. Es verdad que el partido de vuelta a base es más difícil, evidentemente. El Atlético tiene un nivel superior a los equipos que hemos enfrentado anteriormente. Pero nosotros yo creo que, sobre todo en casa, estamos bien. Y bueno, yo creo que hay eliminatoria. Remontable, entonces. Hombre, nosotros vamos a jugar con esa idea, ¿no? Evidentemente no es el resultado que queríamos antes de jugar el partido. Pero bueno, tampoco es un resultado que nos descarta. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Atlético de Madrid que defiende tan bien como ayer quedó demostrado? ¿Cómo creéis que se le puede hacer daño? Es verdad que, sobre todo ayer, lo que más nos faltó es llegar con más claridad arriba, crear más ocasiones de gol. Bueno, está claro que si ellos van arriba es por algo. Y sobre todo se basan en estar atrás muy serios, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que, sobre todo en casa, les podemos hacer más ocasiones. Evidentemente habrá que jugar con cuidado, como hemos hecho en las eliminatorias anteriores, porque un gol suyo complicaría mucho el tema. Pero bueno, yo creo que hay que jugar sin miedo. ¿Qué te pareció la actuación arbitral, Andoni? Sobre todo con esa jugada con Diego Costa, esa plancha sobre Laporte. Hombre, evidentemente en directo me pareció también bastante clara la segunda amarilla. Luego también se tiró una segunda parte en otra jugada que también le podía haber expulsado. Pues bueno, no estuvo acertado el árbitro, ¿no? Pero bueno, nosotros tendremos que mejorar lo nuestro y confiar en que la próxima estén más acertados. ¿Y el domingo, Osasuna? Sí, nosotros no hay prácticamente tiempo. Mañana nosotros ya nos vamos a Iruña y hay que cambiar el chip ya. Es un partido, pues como todos los del SADAR, que habrá que competir al máximo. Osasuna, pues, juega más o menos, como siempre, sobre todo en casa, esté el entrenador que esté, meten el balón en el área en cuanto pueden, se aprovechan mucho de las jugadas de estrategia y habrá que estar preparado para eso, ¿no? Es el tercer partido de una semana muy exigente, luego se queda también el jueves, luego el bien en Madrid, el miércoles, perdón. ¿Cómo estáis físicamente? ¿Cómo ves el equipo? Yo creo que estamos bien, ¿no? Evidentemente, pues es verdad que hay menos tiempo para recuperar, sobre todo ahora para el partido de Iruña y para el siguiente de Copa, pero bueno, yo creo que hasta ahora que he visto el equipo bien, el entrenador también está utilizando a muchos jugadores y, bueno, pues es el que tiene que manejar un poco todo esto. ¿Te preocupa que el equipo lleve cuatro partidos sin hacer gol fuera de casa? ¿Cómo estáis viendo esta situación? No, es verdad, como tú dices, que contrasta un poco, ¿no? Que en casa estamos llegando mucho, creando muchísimas ocasiones, haciendo muchos goles y fuera de casa nos está costando más, ¿no? Pero bueno, yo tampoco creo que sea algo general, ¿no? En los últimos partidos es verdad que no habíamos metido gol fuera de casa, pero habíamos creado ocasiones, tanto en Sevilla, en Anoeta, el equipo había transmitido que podía hacer gol en cualquier momento, es verdad que ayer nos costó mucho más, pero bueno, sabiendo que tenemos que mejorar lo que tú has dicho fuera de casa, sobre todo de cara a hacer más goles, vamos con confianza de que vamos a hacer las cosas bien en Pamplona. Bueno, y puede ser importante el regreso de Munén, ¿qué tal le ves estos días? Hoy ya has entrenado sin ningún tipo de problema, el otro día, bueno, el martes parece ser que también, ¿cómo le ves? Sí, bueno, lleva un par de días entrenando más o menos normal, con buenas sensaciones, pues me imagino que sean los médicos, ¿no? los que tengan la última palabra, pues junto a Iker, está claro que es un jugador pues fundamental para nosotros. Antonio, a nivel personal, Ernesto en los partidos a domicilio, Anoeta, Pizjuán, bueno, había decidido colocar a De Marcos, a ver si te utilizó, no sé cómo los llevas o cómo los has llevado. No, al final aquí estamos veintitantos, el entrenador pues nos utiliza según él cree, tenemos pues por suerte todavía y esperemos que durante más tiempo pues partidos entre semana, un mes de tenero muy cargado y oye, él es el que tiene que manejar todo eso y esperemos que acierte con las decisiones. Sí, Antonio, hablabas un poco de las dificultades de quizás crear más, bueno, sobre todo hacer más goles fuera que ocasiones, ¿no? Pero bueno, el equipo sí que está mostrando que más o menos tiene un estilo de juego, ¿no? que es reconocible y que más o menos sí que estáis intentando jugar a lo mismo en casa que fuera, ¿no? Por esa parte sí que ahí tienes una base en la que estáis trabajando, ¿no? Sí, yo creo que en relación sobre todo al comienzo de temporada el equipo ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Más o menos tenemos claro lo que queremos jugar, queremos jugar en campo contrario, apretar arriba, si nos dejan dominar el partido evidentemente pues mucho mejor y bueno, pues evidentemente estaremos mejor o peor, pero bueno, con unas ideas bastante claras. Retomando el tema del partido de ayer, ¿crees que hay jugadores a los que se les permite demasiado, como por ejemplo a Diego Costa? No, yo te puedo hablar del partido de ayer, que es verdad que yo creo que hizo méritos para que le expulsaran. Al final, pues oye, sobre todo pues es culpa del árbitro, ¿no? Pues al final pues hace lo que puede, o lo que le deja, vamos. Yo creo que ya te digo que, pues como todos, yo creo que ayer se puede equivocar el árbitro, pero bueno, que tampoco nosotros nos tenemos que pensar más en lo nuestro, en mejorar, en ver qué podemos hacer para remontar el resultado. Y volvió ayer también un clásico, que fueron los ritos contra Gurperi, que era eso, ya vamos con total claridad, no sé por ahí que habéis comentado dentro, no sé si lo veis. No, pues por desgracia yo creo que Carlos ya, pues lo tiene asumido, ¿no? Y bueno, pues es una pena que pasen este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que Carlos tiene experiencia, y bueno, lo más importante es que no le, no le descentran ni le cambia su forma de jugar, no le cambia su forma de jugar.